Hay un estudio muy importante de la revista El Sevier que es muy reconocida en la parte médica que demuestra justamente tres estudios importantes, perdón, en tres lugares muy importantes como es uno en China, uno en Ecuador y otro en Bolivia, ¿no? Se ha visto que a ciudades por encima de los 2000 metros del mar las personas que han estado en proceso de aclimatación o adaptación a la altura no tendrían la misma predisposición a esta enfermedad, ¿no? Y los mapeos que se muestran son bien elocuentes y bien claros, ¿no? Por ejemplo en China, en Han se ha visto como la incidencia ha subido tanto pero en Tiber, en esos lugares que tienen una altura importante prácticamente la incidencia ha sido mínima, ¿no? Y lo mismo en Ecuador, en parte Ecuador y el estudio está con mucha suerte también lo está haciendo en Bolivia, ¿no? Hasta marzo, hasta el mes de marzo se tienen estos estudios y se está viendo la posibilidad de que algunas características fisiológicas que tienen las personas que viven en la altura determinan que no existe mucha predisposición para el contagio pero eso obviamente no determina que tomemos las medidas correspondientes, ¿no? Creo que la cuarentena está funcionando pero es un estudio a tomarlo muy en cuenta, ¿no? Como lo he dicho, más allá del clima, etcétera son, lo que muestra el estudio es que existen alteraciones fisiológicas de las personas adaptadas a la altura y que obviamente no predispone que el virus pueda pues proliferar con tanta facilidad como existen personas que viven en ambientes mucho más, de lugares más bajos, ¿no? No, la respuesta no va a ser muy significativa pero como lo hemos mencionado yo creo que es un estudio que todavía le falta mucho por trabajar, ¿no? Son cosas que hay que hacerlo pero nos da una guía importante y es lo que está sucediendo generalmente en Potosí y como lo mencionamos eso no da la posibilidad de descuido hay que trabajar en ese sentido hay que ver que se siga manteniendo las medidas pero nos llama bastante la atención y es un estudio muy reconocido, ¿no?